¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Vamos a escuchar una pequeña canción mientras los amigos se conectan. Los colores Los colores Hoy es día martes Sí, es martes 7 de abril ¡Hola, Itza! ¡Buenos días! Es tiempo de la lectura, así que vamos a prestar mucha, mucha atención. Vamos a ver quiénes más se van conectando para empezar. ¿Y estás escuchando la canción? Sí. ¡Exacto! Nuestro libro de hoy, ¿de qué se tratará? Piensa, ¿de qué se tratará nuestro libro hoy? ¡Hola, Bianca! ¡Buenos días! Muy bien, vamos a empezar. ¿Ya sabes de qué se va a tratar nuestro libro el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo sabes! Se va a tratar de los colores. ¡Muy bien! Así que vamos a empezar. ¿Qué es esto que tengo conmigo? ¡Muy bien! ¡Es un libro! ¡Muy bien! ¡Hola, hermanita! ¡Hola, hermanita! ¿Cómo estás? ¡Besitos, Adrián! Mira, este es un libro y vamos a cantar la canción del libro. Mi librito, mi librito, lindo es, lindo es. Tiene una portada y contraportada, lomo también, lomo también. ¡Hola, Pati! ¡Buenos días! Mira, este es un libro y vamos a recordar las partes del libro. Esta es una portada. Portada, 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 portada. ¡P, p, p, p! ¡Muy bien! ¿Y este cuál es? La contraportada. Contraportada, 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 contraportada. ¡C, c, c! Muy bien, ¿y este cuál es? Lomo, 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 lomo. L, l, l. ¿Y también tiene? Páginas, 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 pá, 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 y este es el título, 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 tí, 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 muy bien chicos, ya dijimos las partes del libro, hola Nayeli, así que vamos a empezar a saber de qué se trata nuestro libro. Bueno, los conejitos aprenden los colores, ¿cómo se llama nuestro tema de esta semana? Muy bien, mi galería de arte, exacto, aquí atrás lo tengo, mira, mi galería de arte, y tengo aquí el libro, y vamos a ver de qué se va a tratar este libro. Ah, hola, hola Francis, ah mira, hola Itán, qué bueno que estás viendo, mira, este libro se trata de los colores, y aquí tenemos un conejito, una pequeña conejita blanca, mira, yo también tengo mis orejas de conejito. Hola, buenos días, maestra Suania, así que vamos a empezar, ay mira, una conejita blanca, para que la veas voy a cerrar el libro, una conejita blanca, blanca, blanca. Un día, conejita blanca, encontró tres grandes baldes de pintura, y de qué colores, rojo, amarillo y azul, y están pensando lo mismo que yo, sí, mira, vamos a ver, ¿qué colores son? Rojo, rojo, amarillo y azul, hola Oliver, buenos días, hola Itán, buenos días Itán, hola Liam, buenos días Liam, amarillo, dijo, yo me voy a dar una zambullida en este color amarillo, porque se parece con el sol, mmm, qué lindo, así que, bum, se metió en el tazón de color amarillo, muy bien, y qué crees que pasó, después, la conejita de ser blanca, ahora es una conejita amarilla, tan brillante como el sol, después, tú recuerdas que había otro color en los tazones, después del amarillo había un tazón de color rojo, pero la conejita vino y dijo, ¿cómo me veré si me meto en el color rojo? y se metió en el color rojo, y mira de qué color crees que va a salir ahora, recuerda que era blanca, y ahora es una conejita amarilla, y se metió en el color rojo, y se metió en el color rojo, ¿de qué color saldrá? piensa amigo, muy bien, ahora, la conejita que vemos aquí, ¿de qué color es? ¿me lo puedes decir? ayúdame, exacto, es de color anaranjado, fíjate muy bien, el color rojo y el color amarillo, juntos, forman el color naranja, mira, cuando los combinas, hacen el color anaranjado, hola maestra Elsa, buenos días, la conejita decidió irse a dar un baño, es hora de una buena ducha, así que la conejita se bañó y se quitó toda la pintura, y quedó blanca otra vez, pero había un tazón que la conejita quería volver a usar, me pintaré de color rojo, y se zambulló y fue a chapotear, a nadar, a nadar en el color rojo, y cuando salió de ahí, la conejita estaba completamente roja, mira, ahora es una conejita roja, pero vio que estaba haciendo mucho frío, y pensó, ¿qué pasaría si se metía en la pintura azul? Piensa, ¿qué pasará si la conejita roja se mete aquí? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Recuerdas? Era rojo, amarillo y azul, la conejita está chapoteando en la pintura azul, y ahora, la conejita, ¡guau! Mira, pero ¿cómo puede ser una conejita de color morado? Mira como el color rojo y el color azul juntos forman el color morado, mira como el conejito que tengo en la pared, ¡morado! Hola amigos, yo soy una conejita de color morado imperial, soy muy importante, ¡ah! Ahora te voy a enseñar un nuevo color, y me voy a dar una ducha, pero yo creo que el color azul me sirvió mucho, porque me dio calor, así que volveré a la tina de color azul, y ahora soy una conejita azul, que es del color del frío por la lluvia, y entonces, ahora yo quiero probar cómo se verá si me meto al color amarillo, que es más calentito, porque son como los rayos del sol, y se metió a chapotear, a chapotear, a chapotear, cuando de repente, ahora que tenemos una conejita de color verde, observa, el azul y el amarillo forman juntos el color verde, ¡mira! Es una conejita de color verde, ¡oh oh! La conejita se fue a duchar, y hay un problema, ¡mira! Se acabó el agua, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Si ya no hay agua? Bueno, solo queda un poco de pintura roja, así que me voy a meter en la pintura roja, para quitarme el color verde, y a ver qué pasa, pero qué pasará si ahora me pinto de rojo, pensó la conejita, ayúdale a pensar, porque ella no sabe qué va a pasar, vino y se metió, y ¡guau! ¡Viva! Una conejita marrón, o una conejita café, ¡qué calentito y hermoso se ve este color! El azul, el amarillo y el rojo, los tres colores juntos, forman el color marrón, el marrón es perfecto para mí, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, zapatito, zapatito roto, más tarde te cuento, te cuento otro. ¿Viste cuántos colores formó la conejita? Sí, formó el color, ¿qué color formó primero? El amarillo y el rojo, ¿qué colores forman? El amarillo y el rojo forman el color, ¿qué? Anaranjado, muy bien, ¿qué otro color? A ver, ayúdame, ¿qué otra combinación? El amarillo y el azul, ¿qué color forman? El amarillo y el azul, a ver, yo quiero que me digan. Exactamente, forman el color verde, forman el color verde, muy bien. Y el amarillo, perdón, el amarillo, el azul y el rojo forman el color café. Muy bien, chicos, lo han hecho muy, muy bien. Hoy vamos a hacer una actividad muy divertida. Así que, ¿te gustó mucho el cuento? ¿Sí? Ok, ahora prepárate porque vamos a hacer una actividad divertida. Estamos viendo que esta semana vamos a hacer muchas actividades con colores que sean muy llamativas. Hoy vamos a hacer un huevo de Pascua y lo vamos a hacer así como este que tengo aquí. Lo puedes hacer con pintura, si tienes pintura en casa. O lo puedes hacer como maestra Keyla que lo va a hacer con papel de colores. Mira, yo voy a utilizar papel de colores. Voy a pedirte, voy a mover un poquito la cámara para enseñarte cómo lo vamos a hacer. Así que, fíjate bien, voy a mover aquí un poquito. Yo tengo aquí conmigo un huevo. Y este huevo de Pascua yo le voy a poner pegamento. Y lo que voy a hacer es que voy a ir pegando mi papel encima del huevo y lo voy a ir arrugando poquito de los colores que tú quieras ponerle. Yo le voy a poner color rojo y así lo vas a ir llenando hasta que llegues a la parte de arriba del huevo. Este es el color naranja. Muy bien. Es el color naranja. Yo voy a hacer mi huevito de colores muy divertidos, que parezcan un arco iris. Y tú lo puedes ir haciendo así y vas desarrollando tu motricidad en los dedos. Mira, aquí tengo un color amarillo. ¿Qué colores he puesto? Muy bien. He puesto rojo, rosado y ahora amarillo. Ay, perdón, chicos. Ah, hola Naimely. Hola Mateo. Hola Alexander. Hola Naya. Y ahora... Y así hasta que tú lo termines. Y puedes repetir las veces que tú quieras los colores. Yo adelanté un poquito y terminé... Terminé un huevito aquí y el huevo al final te va a quedar así. Mira, o como tú decidas los colores que quieras poner. También puedes usar pintura y utilizar los diferentes métodos de pintura. Puedes usar un pincel o un cepillo de dientes para pintar. Mira, así quedó mi huevito. Y como estamos formando una galería de arte, si te fijas yo hice también un huevo con pintura. Y como estoy formando mi galería de arte en mi casa con todas las actividades que estamos haciendo en mi casita, voy a pegar mi huevo aquí. Y ahí va a quedar. Y así estoy formando mi galería de arte. Mira. Muy bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. A las 11 tenemos un nuevo video con una de nuestras amigas que vamos a hacer una actividad. Y seguimos haciendo nuevas obras de arte dentro de nuestra casa. Hola maestra, Katy desde Filadelfia. Un saludo. Y así vamos a ver al final el día viernes. Queremos ver tu galería de arte. Envíame las fotografías aquí o al correo de mi casita para poder ver cómo quedó tu huevito de pascua. Los quiero mucho. Besitos. Adiós.